Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Estamos acá otra vez en Jugando con Natalia En un nuevo top 5, en este caso Un top 5 de juegos retro De Jugando con Natalia En el top 5 de hoy vamos a estar viendo Un top 5 de los juegos que Natalia Le gustan, porque Natalia dice Que los juegos retro son mejores Que boludez que estoy diciendo Vamos a estar viendo Los 5 juegos que más le gustaban a Natalia En realidad son los que más le gustaban, algunos sí, algunos no, más o menos Te los quiero mostrar porque son re divertidos Así que sin ir más lejos y sin seguir extendiendo Esta pelotudez, suscribita, reacciona, jugando con Natalia Sí, me veo que en Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mirame la chota Y mira el top 5 que está más grande Que mi verga, hoy en un día Así como de sol, ¿no? Porque cuando hace sol Crece más porque, no sé, el pito crece al sol En el puesto número 5 tenemos El Popeye, sí, el Popeye de Family Game El Popeye de Super Nintendo Era un juego de la concha y su madre, que lo que tenía que hacer Vos, era un pelotudio agarrando unos corazones Entonces no había que hacer un carajo Había que agarrar unos corazones que iba tirando la Olivia que lloraba ahí Ah, me están metiendo un par de lojetes Y volaba los corazones y vos tenías que ir agarrando los corazones En el primer nivel Y formabas un corazón cuando ganabas En el segundo nivel Te agarras otras pelotudes más En el tercero ibas agarrando notas musicales En el otro ibas agarrando boludeces Y así, ibas agarrando un montón de cosas Que el otro iba llorando, iba cantando, iba chiflando Iba haciendo lo que se cantaba la pelota Y vos como un Popeye medio pelotudo tenías que ir Era un juego más duro que la mierda Era complicado Había un brutus que corría y te empujaba Y te metías así, te manoseaba los dedos Y te metías los dedos en el lojete Así que era bastante complicadete El jueguete del lojete Enter Así que el puesto número 5 Y por haberlo jugado mucho tiempo Y haberme gustado mucho Porque venía directamente adentro de mi Family Game El puesto número 5 es para el Popeye De Sega En realidad no era de Sega de Nintendo O de Family Game Soy un imbécil El puesto número 4 Es para el Sunset Riders Sí, el Sunset Riders ya lo vimos Ya lo jugamos acá jugando con Atari Y hicimos el gameplay Lo probamos En el de Sega jugamos que había solamente dos Sí, había dos Estaba Billy y con hermano Que era Billy que tira las pistolas de azul Y con hermano ese que está de rosa Con un sombrero mexicano Que tiene una escopeta En realidad tira con dos escopetas Pero después En la versión posta Que es la versión de Mame En realidad la versión de los fichines Cuando vos ibas había cuatro Había un Billy rosa Y había este Otro que amarillo también Que no sé que así Y se cagaban a tigres Y se tiraban con cosas Y la pasaban re bárbaro Y era una cosa media extraña Y era muy divertido Porque eran cuatro chabones Que venían cabalgando en el oeste Y cagándose a tiro con las cosas Era muy divertido Porque se podía jugar de a cuatro Que gracias a Trompás En Sega se podía jugar solamente de a dos Y los niveles de Sega Estaban muy cortados O sea Era la parte de uno Y la parte de dos A matar al malo La parte de uno Y el otro nivel Y la parte de dos A matar al malo La parte de tres Pero en cambio En el de Mame En el que uno iba a jugar De los fichines Cuando pagaba la ficha Era largo Era largo Era largo Como chote ballena Era una cosa impresionante No terminaba nunca Y bueno nada A la gente le gustaba Y gastaba fichas como locos Yo la verdad que los fichines Nunca lo pude terminar En Family En Family Que forro En Sega lo terminé un montón de veces Porque me encantaba Porque estaba buenísimo Agarrabamos así Como se llama La TNT Que tiraba La revolaba en el área Y le disparaba Y volaba la concha Y su madre Explotaban los tipos Salían volando por la ventana Reventaba las cosas Era muy divertido Y como te dije En cosas anteriores Me gustan mucho Las cosas del oeste Así que era muy divertido Y estaba buenísimo Yo jugaba con Billy Porque disparaba balas comunes Cormano tiraba como una bola De perdigones Y era como medio puto Juego con Cormano Porque hubo disparado Y abarcaba toda la pantalla Disparaba con Cormano Y mataba a todos los tipos En cambio con Billy Tenía habilidad Disparar Una cosa re loca Y la pasábamos re bien Y estaba re divertido Para jugar con tus amigos En realidad yo jugaba solo Porque me gustaba matar a mis amigos Y no podía Porque no había friendly fire Y en el puesto número 3 De juegos retro Este iba a ser El Duke Nukem 3D Si, no es un chiste No es 3D Punto con Enter Es 3D solo El Duke Nukem 3D El Duke Nukem 3D Es un juego Es un shooter Del año de los este De la época del Doom Del Doom 2 Del Quake 1 Y de todos esos juegos Lo que pasa Que a mi me gustaba Más que todos los demás Y ahora te voy a explicar Por qué Me gustaba por Un tema de que Vos podías hacer Que se cantaban las bolas Entrabas a un baño Y podías mear El chabón Meaba y decía algo Te metés en un caballo Y había las putas Le dabas Y agarrabas y la mina Le mostraba las tetas ¿Entendés? Eso en un juego De esa época Era una cosa rarísima Era el Harry Que era todo cuadricular Una paronga total Pero era como que Encima las podías cagar a tiro Las matabas Las reventabas Estaba lleno de dicho Y en un momento Con un amigo mío Con el que Juan Había programado El juego de Dragon Ball Ese famoso Lo que hizo fue Conseguir el build Que era un programa Para hacer los niveles De Duke Nukem Entonces hacíamos Nuestros niveles propios De Duke Nukem Lo diseñábamos todos Los programábamos Era como un gestor de mapas Pero en su momento No existíamos Porque estoy hablando Del año de los JET ¿Entendés? Por eso El Duke Nukem Está en el puesto Que le corresponde En el puesto número 3 Porque es un juego Que me encanta Que me gusta Y que me encantó El nuevo estaba buenísimo Por un tema De que era así como Que nada Revivía lo clásico Del Duke Nukem Pero en realidad Era una verga Porque no tenía un culo Que había con nada Y en el puesto número 2 Tenemos Indiana Jones De Fate of Atlantis Si El juego de Indiana Jones Este juego Vos capaz que no los conocés Porque sos chiquito Si tenés algún hermano Un poco más grande Seguramente los conoces Todos los que te acabo de nombrar El Fate of Atlantis Es uno de los juegos De aventura gráfica Los juegos de aventura gráfica Son esos que a vos Te aparecen abajo En la pantallita Que te dicen agarrar Tirar Coger Macar Cagar Pegar Tirarte un pedo Solo mirar Observar Tirar a la coche De tu hermana Ese coso Que venía Ese tipo de aventura gráfica Este Del estilo de No sé Que se yo De los Maniac Mansion Del día del tentáculo De Como se llama El Igor No se si alguno Habrá jugado El Igor No creo que haya jugado Nadie El Igor El Igor Después tenía Bueno por ejemplo Los Atlantis Que había dos Estaba el Indiana Jones De Fate of Atlantis Estaba el Indiana Jones En la última cruzada El Fate of Atlantis Es el mejor Porque tiene como 4 caminos Vos vas con una minita Entonces vos podés Cuando hay un momento En el momento de la historia Que vos podés elegir Que camino querés hacer El camino de los puños Donde todas las soluciones Son agarradas a trompadas Decís Quiero pasar No, no No te voy a dejar pasar Entonces en ese camino Te cagás a trompada El camino de la inteligencia Donde vos en ese momento Tenés que convencer al chabón De decirle No, mirá Me parece que Mejor como Mirá una vez trucha No se da vuelta Vos salí corriente Y metás adentro del coso Esa es una forma inteligente Después tenías El camino con Sofía Que era la mina Con la que venías vos Que iban los dos juntos ¿Entendés? Entonces había que hacer las cosas a dos Vos le mandabas a la mina Que le muestre las tetas Por ejemplo Era así igual Y la mina iba Y vos agarrabas y te metías Y hacían las cosas a dos Y después había otro camino más Que no me acuerdo cuál era Pero no importa Era un juego muy complicado Era largo En realidad ese juego Iba a ser una película Iba a ser otra película De Indiana Jones Pero como no le dio el presupuesto Para hacer la película Porque era muy caro Los chabones que hicieron Hicieron un juego Y la rompieron Porque fue un juego De la conchesumadre.com Enter Por eso tiene la trama De la puta madre Porque iba a ser una película Aguanta Indiana Jones Y en el puesto número 1 Tenemos El Monkey Island 2 Si Otro juego de PC Otra aventura gráfica Del estilo Que te estaba contando Antes de Atlantis Pero Con un chaboncito Que se llama Guy Bruce Tripod Y que quiere ser un pirata Es la versión 2 La parte 2 Que está buenísima Porque el chabón ya está Como más grande Tiene su barco Tiene que volver a juntar Una tripulación Y la historia se basa En que el chabón Tiene un hermano Que es el pirata Fantasma Lechuk Y que tiene unos problemas Porque el chabón está renojado Y se quiere garchar a la princesa Que en realidad no es una princesa Como si fuera la La reina del lugar La gobernadora Marley Viste como no Marley El puto de la nave de Marley Este es el chabón Se enamora de la gobernadora Marley Y Lechuk se la quiere chorear Y andan así peleándose Y vos tenés que ir resolviendo Un montón de puzzles O de puzzles Como decimos así en francés Y de un montón de cosas Que vos tenés que ir haciendo Para que el chabón Puede ir solventando Los inconvenientes que tiene Juntar una tripulación Conseguir hacer muñeco voodoo Matar gente En realidad nada matás Siempre pasa algo Y nunca terminás matando a nadie Y aprendes a pelear con las espadas Haces peleas de insultos Y lo más divertido es eso La pelea de insultos Es genial Vos luchás con la espada Y vas insultando Y vas peleando con la espada Y es una cosa de loco Porque te encanta Porque es re bueno Porque está genial Y vos le decís peleas Como una vaca El otro le dice Me chupa la pija Voy la vaca Y la pasan bárbaro Y es re genial Igualmente me parece Que en el Monkey Island No me acuerdo bien Si había guerra de insultos Batalla de insultos En uno de los Monkey Island No había En el 1 sí En el 2 no me acuerdo En el 3 creo que la cambiaban No eran así Eran con rima Una cosa media rara Pero estuvo bueno De todos los Monkey Island El que más me gusta Es el 2 Porque es el más Así como más Otra vez Micrófono puto Es como el que es el más lindo ¿Tenés? Y como que tiene más cosas Hace poquito salió una remake Así que la podés buscar por ahí Está gratuita para bajarla Te podés bajar una remake Con gráficos nuevos Una pelotude En realidad es ese gráfico viejo Que se pone Hay versiones para jugarla Tenés que bajar un emulador Que no me acuerdo Como se llama El examen ya te No me acuerdo Como se llama Pero te lo podés bajar Y podés jugarlo Y pasarla muy bien Por eso el Monkey Island Y mi amigo Gaius Tripo Del gran pirata De la pirata del Caribe Del coso Pirata del Caribe Parece que estuviera basada En esa película Pero no digan nada Es el puesto número 1 En este top 5 De juegos retro Y del teléfono Cara de verga Que no para de hacer ruido Me tienen los huevos platos Y este fue entonces El top 5 De jugarlo con Atalio De los juegos retro Más divertidos Y más lindos Que a mí me gustaban Dejame en los comentarios Del video Tus 5 juegos retro Que más te gustaban Y dejame también Que te pareció Y que querés que hagan Los próximos 5 Te mando un beso grande Suscríbete al reaction A los juegos de Atalio Seguime en Facebook Y Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Miráme la chota Y nos vemos en la próxima Comás jugando con Atalio En esta mierda Que es el top 5 De las porongas más lindas De Interred No, no era así No importa Enter ¡Suscríbete al canal!